Actualidad. Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas durante el primer trimestre de 2022 alcanzaron los 3,7 millones de toneladas por valor de 4.888 millones de euros. Cifras que suponen un descenso del 2% en volumen y un crecimiento del 5% en valor. El pimiento es el rey de la exportación con 545 millones de euros, seguido del tomate con 467 y el pepino con 368 millones de euros en el trimestre. Entre las frutas tras los cítricos, las fresas se vendieron en el exterior por un valor de 369 millones de euros, la frambuesa por 142 y el aguacate por valor de 131 millones de euros en el trimestre. El precio medio de las hortalizas ha sido de 1,36 euros por kilo y el de las frutas 1,26 euros el kilo. Daily Green de Green Food. Exportación de frutas y verduras frescas.